hola este es un proyecto en nuevo que estoy desarrollando para un colega músico de acá de la ciudad de la serena y me gusta el tipo de trabajo porque en este caso estos tubos de madera no los he desarrollado yo me los trajo él de acuerdo a lo que hemos conversado nosotros en cuanto a dimensiones que son adecuadas para obtener una afinación principalmente correcta dado que no todos los diámetros para quien hace en sol son adecuados considerando que el tubo es un tubo cilíndrico por lo tanto un tubo cilíndrico como estos de igual longitud a un tubo de bambú que siempre va a ser cónico por su interior este tiene mucho más cámara entonces cuando ya además aumentamos el diámetro pasándonos de los 19 hacia arriba ya hay problemas con la afinación entonces ese asunto técnico lo conversé con él y totalmente de acuerdo en seguir mis sugerencias entonces para mí es muy bueno trabajar de esta manera porque además que para él para mi cliente sale más barato porque el costo de producción de tubos de esta calidad hacia arriba por mi parte es más caro entonces finalmente sale muy muy bien el resultado económico para el cliente así es que voy a entonces a trabajar una quena de jacarandá y dos de nazareno estas tres quenas son para la misma persona las de nazareno van a hacer una con escotadura recta una va a tener escotadura recta y la otra va a tener su escotadura circular como es lo más común en la quena moderna entonces lo que yo voy a hacer ahora solamente es encontrar el lado en donde voy a hacer la música como yo le llamo este al lado de los orificios donde van a estar los orificios entonces esto es algo sencillo en realidad y tengo esta costumbre de proteger la superficie con cinta masking cinta de carrocero le llaman en España en donde se van a atrasar y a perforar los orificios tengo esa costumbre de hacerlo lo aprendí de Juan Guentecura viejo que es el el papá de mi amigo Juan Guentecura que es el luthier de charangos chileno él tenía esa costumbre al trabajar con sus charangos y al trabajar con las quenas de madera que él hacía madera enchapada y yo un tiempo durante mucho tiempo no lo utilicé porque al no hacerlo yo me ponía un desafío personal a modo de práctica de aunque no usara la cinta aún así no dañar la madera ni ni marcar con grafito en exceso con grafito en exceso para que después no se notara y y lo lograba lo conseguía pero es un es un trabajo de más que no sirve para nada en realidad más que entrenar habilidades de prolijidad para eso sirve pero en realidad no sirve para nada más entonces cuando ya lograste tu objetivo de de dominar esa habilidad no es necesario seguir trabajando de esa manera para nada no es no es importante pero a mí me parece muy muy bueno usarlo porque se protege el material se puede ofrecer un resultado final impecable sin ninguna marca indeseada más allá de las que tenga el propio tubo por su etapa de desarrollo ahora bien cuando se le pega este papel al tubo lo que hay que hacer es trabajarlo pronto es decir la perforación pronto y después retirarlo porque en realidad el pegamento se comienza a a fusionar con la fibra de la madera y después cuesta mucho sacarlo así es que la idea es hacerlo pronto yo ahora estoy trazando el el eje de los tres tubos para después hacer la la división de los orificios para los dedos que se llaman finger holes en inglés se le llama en el mundo de la fabricación de las flautas flautas en general flauta nativa flauta traversa cualquier tipo de flauta finger holes se le llama a los orificios que se hacen para los dedos y se diferencia eso de los orificios que no son para los dedos por ejemplo algún orificio auxiliar que tienen algunas flautas como el moseño por ejemplo la flauta xiu china también tiene orificios adicionales que tienen el objetivo de extender el tubo hacerlo mucho más largo por lo tanto tiene orificios adicionales y la gente siempre se pregunta para qué son son solo para extender el tubo pero los útiles son los finger holes los orificios para los dedos entonces de esta manera uso mis mis propios dedos como gramil y voy avanzando con confianza con seguridad y luego la verificación se hace al girar el tubo al ponerlo en el otro sentido y listo eso es todo entonces este proyecto para mi amigo Edgar va a ser muy bonito porque es una excelente manera de comparar timbres en una forma de escotadura cuando los tubos son exactamente iguales porque no es lo mismo comparar un timbre en una que va a ser redonda redonda me refiero a la forma de su escotadura y en otra que va a ser recta cuando los tubos además interiormente y de espesor de pared son distintos porque son factores que influyen en el sonido final entonces esta es una excelente oportunidad porque estos tubos son exactamente iguales tienen el mismo diámetro la misma el mismo espesor de pared la longitud del nudo interior como se le llama aunque no sea bambú ¿verdad? fíjense por dentro el vaciado llega hasta como por ahí es exactamente lo mismo están hechos con la misma broca están hechos por el mismo maestro entonces son iguales y este de jacarandá también entonces este de jacarandá como tiene dimensiones similares también a los tubos de nazareno también nos va a servir para comparar timbre después en este caso con la que sea igual en su escotadura esta va a ser de escotadura redonda también entonces esta la vamos a poder comparar con esta que va a ser redonda mismas dimensiones diferente madera y entre estas dos mismas dimensiones misma ubicación de los orificios y diferente forma de la escotadura así es que es un proyecto bien bonito que voy a estar trabajando este resto de semana hoy es miércoles miércoles 13 de noviembre me parece que es claro miércoles 13 de noviembre y creo que esta misma semana voy a mostrar el avance con las las divisiones y las perforaciones iniciales y vamos a ir viendo algo de sonido quiero tenerlas conmigo todo el tiempo que estime necesario para hacer las pruebas de sonido así que va a ser un proyecto largo y vamos a avanzar desde el principio hasta el final con mucho detalle muchas gracias por acompañarme que estén muy bien chau chau